Música En el patio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro jalentándose, lo miró y le dijo También tú andabas con Jesús Nazareno Él lo negó diciendo, no sé ni entiendo lo que dices Salió fuera del vestíbulo y cantó el gallo Mientras se desarrolla el proceso contra Jesús ante el Sanedrín tiene lugar la escena más triste de la vida de Pedro Él que lo había dejado todo por seguir a nuestro Señor Que había visto tantos prodigios y había recibido tantas muestras de afecto Ahora le niega rotundamente Se sienta acorralado y niega conocer a Jesús Con eso, niega también el sentido de su vida Ser apóstol, testigo de Cristo Su vida honrada Las esperanzas que Dios había depositado en él Su pasado, su futuro Todo se ha venido abajo ¿Cómo es posible que diga No conozco a ese hombre? No conozco a ese hombre ¡Gracias! 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 Ahí está el protagonista de la noche de hoy, Lunes Santo, el Señor del Perdón. Y esta marcha que estamos escuchando de Víctor Manuel Ferrer es muy importante que lo escuchemos bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!